bueno entonces estamos en otro videito, ahora van a ver que no se mueve mucho la se siente la energía de estar abajo hasta arriba los perteneces están abajo, ya me pasó para abajo también viene un chucho, me bota el teléfono vaya, ahorita entre chepe y yo vamos a disparar la kelly chepe no la quiere, yo si la quiero pero pues allá es decisión para cualquier papel y tijera allá le promete ser fiel y ponerle mente con Nelson no, con usted no con Nelson no dijo con Nelson le dije yo vaya, nos vamos a ir a piedra, papel o tijera para rifarnos a la kelly el que pierda se queda con la kelly el que pierda y el que queda con la kelly desde hace una semana, perdón desde hace una semana que se fue el padre como había tomado mucha soda y comiendo cosas yo dije ya no vuelva a tomar coca y toda la semana he tomado coca cola y voy a continuar ahora y ahora pues vamos a tomar todo lo de una semana lo que ahí está escribiendo a ver que tarde a ver que le dije así lo dije así lo dije así dejalo vaya, entonces vayan todas solitas deten al después seguimos los demás el reto es pasiva vamos a tomarlo una de las otras va el equipo y el equipo que no se me alcance a tomar o que deje va a ir a bañar y va a venir a revolcar y se va a revolcar aquí estamos? y ahorita me van a rifar entre ustedes dos denle esta perro porque los dos son un poquito para tomar que el no me quiere a mi desgraciado pero acuere luces piedras de dos de dos de dos de tres piedras de primera no te voy a haber sido piedras de primera piedras de segunda la masa de tu no se recueste a Jumble No la quiero en mi equipo Entonces voy a empezar yo Con mi coquita Oiga como se No, pero va a ser uno por uno No Por sus culpas me va a rebalsar Ni mala Ya esta intensificando Por sus culpas Intenso ya esta Si es re chambroso Pero hay que dejarla así Más tarde Ahorita estamos en grabación Ay no muchachos Tanto así es el alcalde Me gusta pagar una tanta desgraciada Salud Salud Que no vamos a perder A la cuenta de tres Nos vamos a poner malo con una Coca-Cola A la cuenta de tres Tiene misiles de Mari A la cuenta de tres Uno Dos Tres Apúrala Tres 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 Nos miramos todos? Dale, dale Si, si, aquí mis encuadres son perfectos Uno Y tres Comienza este juego Eso Milena Yo voy con mi equipo Dejame a Milena por favor Esto se pone serio Chepa hasta cierra los ojos Milena deja un ratito y va por el otro Por el otro tezón Chepa ya no aguanta Chepa ya no aguanta Ya no aguanta Ya no aguanta Ya no aguanta El ejercito la va a atragantar Toda Dios uno de Dios La gaseosa Pero que no me gana no me gana Si, ahorita dale paso Que la mina me voy a pasar rápido Ay no, es que Es que Despacio, Milena Despacio No las son ustedes, esas fuentes son Ay Dios, me quiero revocar en el pulpo Las quiero ver así como con un gusano ¿Dude? ¿Y qué? Dale, dale Que tiene que revocarse como con un gusano ahí Ahorita así con un gusano me encanta Porque esta fuerte Y... Tu es tu madre Que perros este reno La suya por de acá Vamos Milena, vamos Milena, vamos Milena Esto le quiero, que esta Ah Vamos Milena, yo se que usted puede con toda esa agua del rio que esta allí Es que esta serio muchachos Esto esta perro señor Es que yo Decía que las pequeñas si todavía vamos Si es que se pelaron con esas cosas que trajeron Y todavía las pelaron milena Vamos picho Vamos, vamos Milena Espérate que no miro Tranquila, tranquila Despacito ¿A quién le va usted muchachos? ¿A qué equipo le va? ¿A el de los homens? ¿A el de los homens? Eso, me llega, me llega No, hacen de menos Les vamos a demostrar Venga, venga, venga Toma que es mejor la cara al final Dale, que tienes que bajar desde el rótulo Ya casi la baja que esta desgraciada Apúrale, querido No, no toma Dice la milena Esto esta reñido No, no, bajale de ahi Te la voy a recibir hasta que la bajes de ahi Todavía no cae Ya, ya 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 le bajaron Ya la cae Ya la esta gestionando Cuando le haya llegado abajo ahi Estas al nivel Mira la que niña le bajó Hágale Perdón, querido Hágale Hágale Qué? Apurante que no están ganando Son pocos bajos Hágale 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 Eso carudúo, eso Hágale Chalo Esta milena Tiene fondo ya está calor sentí ya que me la tomo porque me la tomo no para agarrar una gran enfermera por andar atragantando ya no quiere y y y y y y y y ¡Llueve! ¡Llueve! Me gusta perro muchachos Ya no soporto más ya ¡Vamos! ¡Miren! 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 ¡Sóquela! ¡Sóquela! ¡Otra vez! ¡Garudo! ¡Apúrate! ¡Miren! ¡Ya no aguanto! ¡Nombre Milena! ¡Nombre Milena! ¡Yo confiaba en usted! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Eso dicho! ¡Gracias carudo! ¡Me salvaste! ¡Miren! ¡Ahí tenemos barra nosotros! ¡Ahí están todos estos niños apoyándonos! ¡Miren! 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 ¡Miren!